Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Viri, estamos aquí en un capítulo un poquito decepcionante de mi vida, de mi canal, de lo que ustedes quieran. Yo sé que les vengo prometiendo lo que es la exhibición de parte de información que pueda salir posteriormente al E3. De antemano yo les pido una disculpa porque no han podido hacer esa parte, ya está subido como un próximo estreno. Pero por cuestiones de inclemencia del tiempo hoy y el día de ayer, por cuestiones personales de las personas que realmente voy a traer, que son amigos, conocidos míos, que no viven en la misma ciudad que yo. Pero me están haciendo el favor de que van a hablar de temas relacionados a los tres temas que puse, que son juegos pasados, juegos en el momento del E3 y probablemente a futuro de lo que pueda traer Nintendo. Estas personas que voy a traer son dos hermanos que son amigos míos, uno de ellos estuvo conmigo, que es Capita, Kappa, y el otro es Farfarello, que básicamente es su hermano. No voy a decir sus nombres reales porque no viene al caso, pero sí les puedo decir que efectivamente el día de ayer, el viernes 21 de mayo, pues por cuestiones personales de ellos dos, pues no pudieron asistir. Vale, hemos estado preparando un poquito lo que es la temática del canal con respecto a lo que vamos a explicar del E3. Ya les dije que va a venir en este caso la primera va a ser de Nintendo, de ahí vamos a traer Xbox y al final vamos a traer PlayStation, todo lo que tenga que tener referencia con PlayStation. Vamos a hablar un poquito de las consolas, vamos a hablar de todo y si les gusta mucho, pues venderemos este tipo de sesión para traer más gente conocida, más gente del medio, etcétera, que quiera apoyarnos en esta parte. Pero de antemano yo les quiero pedir un favorcito, tengan paciencia, como pueden oír a través de mis auriculares, entre comillas se escuchan como gotas que caen, porque precisamente yo estoy aquí en la parte de arriba, estoy en una lámina, debajo de una lámina para que vean que no es mentira. Ahí está, voy a subirlo, ¿vale? Ahí está, miren. Bien, yo estoy debajo de una lámina, entonces debido a esa situación, pues me veo forzado a, pues, esperar a que se vaya el tiempo, la inclemencia, no hay ese problema con el clima, este, para que, pues, se pueda llevar bien a cabo lo que es la temática. Les pido nuevamente una disculpa, ha estado lloviendo, después de esto les voy a pasar un pequeño videíto, un cortito, sencillito, rápido, con el cual, pues, ustedes van a ver que no es mentira lo que les estoy diciendo, está bastante lloviendo, estuve lloviendo por más de dos horas, dos horas y media, más o menos, aproximadamente, de hecho estuve chapaleando, mi esposa no me pasó las imágenes, pero si les quieren se las cuelgo en algún lugar. Este, cosas que van a venir próximamente al canal, ya vamos a tener un número de teléfono al cual ustedes van a poder comunicarse, eso se los prometo, aquellos que sean más cercanos a mí, que ven que lleguen al canal y estén utilizados por las cosas, pues, obviamente, yo voy a crear un grupo, y ahí voy a manejarlo en base a los que quieran unirse, ¿ok? Y ahí vamos a pasar información, qué quieren ver, qué podemos traer, qué juego hay, qué no les gustaría, etcétera, posteriormente, pero por lo pronto les pido una pequeña disculpa, porque es culpa del tiempo, no es culpa mía, no es culpa de mis compañeros en este caso, yo sé que se los voy a atrasar hasta el domingo, lunes, o a más tardar el día martes, estaremos presentando este evento, y posiblemente el día viernes que viene, este viernes o el otro próximo, estaremos trayendo, sin ningún problema, siempre y cuando no haya problema y no pase lo mismo, estaremos trayendo la sesión de Xbox con una persona nueva, que pues, obviamente, está trabajando hasta cierto punto en el sistema de embajador de Xbox, que sabe un poquito más o menos cómo es un Xbox, cómo los juegos que podrían traer, que no podrían traer, etcétera, y la misma temática, vamos a hacer las mismas tres preguntas, pero de Xbox, y posiblemente traiga a otras personas conocidas mías, para que hablen un poquito de, de cómo se llama, de PlayStation, y si veo que va funcionando bien la temática, pues les traeré uno más para PC o juegos independientes, así que bueno chicos, yo soy Bill, me despido y les dejo con este pequeño video de evidencia, y nos vemos hasta que se pueda el siguiente capítulo, bye, cuídense, portense bien, saludos a todos ustedes, les dejo muchas ganas, y nos vemos, bye. Por eso, por eso.